Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. En primer lugar, les agradecería mucho que ustedes, mis queridos seguidores, no se olviden de suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. También hacer un comentario me ayudaría a mejorar mi trabajo. Gracias a todos por su apoyo y disfruten este video. El rompecorazones turco Kerem Bursin generó revuelo entre los fanáticos y los medios cuando hizo una aparición sorpresa en la esperada gala de la exitosa serie. Iki Yabank. El evento repleto de estrellas mostró el talentoso elenco. Incluidos los amigos cercanos de Kerem, Ander, Chell y Burak Tenis. La presencia de Kerem en el estreno. Generó entusiasmo y especulaciones sobre posibles colaboraciones y sorpresas dentro del programa. Iki Yabank se convirtió rápidamente en una sensación, cautivando al público con su trama intrigante y la química en pantalla entre Ander, Chell y Burak Tenis. La serie explora las complejidades de un complicado triángulo amoroso, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos con sus cautivadores giros en la trama y actuaciones emocionales. La inesperada aparición de Kerem Bursin en la gala añadió una dosis extra de emoción al evento ya repleto de estrellas. Como uno de los actores más cotizados. De la industria del entretenimiento turca, la presencia de Kerem generó especulaciones sobre su participación en la serie. Los fanáticos se preguntaron ansiosamente si esta aparición sorpresa insinuaba una posible colaboración o un cameo en futuros episodios. Ander, Chell y Kerem Bursin han compartido una estrecha amistad durante años, a menudo mostrando su vínculo en las redes sociales y en salidas públicas. Su química innegable y su relación natural han alimentado la especulación sobre posibles colaboraciones en pantalla, y este evento solo sirvió para intensificar esos rumores. Si bien no se han hecho anuncios oficiales sobre la participación de Kerem en Ikiyabank, los fanáticos esperan ansiosamente cualquier noticia o actualización sobre su posible participación en la serie. Muchas gracias por ver mi video hasta ahora. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!